Hola, mi nombre es Ramiro Tamayo y en estos momentos vivo en un México que es justo, donde hay igualdad, donde no hay inseguridad y sobre todo donde el sistema político y económico brinda prosperidad a todos los habitantes de México. Además de eso ya no hay disputas entre partidos, problemas del pasado ya no existen y en estos momentos es un México donde todas las personas pueden vivir y prosperar en paz. Y este es nuestro México del futuro.